mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de receta de comida de sushi de algo delicioso hoy toca hacer sushi horneado así que primero nos vamos aquí nos queda cerca la copa vámonos directo porque vamos a comprar un hornito un hornito chiquito así como tipo microondas pero más chiquito porque porque es más fácil tenerlo en casa es más fácil venderlo es más fácil utilizarlo vaya así que vamos a comprarlo para mostrarles cómo se hornea en ese horno y mostrarles los sushis que vamos a hornear que es mucho más fácil usarlo así que vamos a comprarlo mis amigos ya estamos en coppel este horno chiquito calienta de volada la neta yo estoy fascinado con este horno y para tenerlo en casa es una chulada este horno es más grande es la misma marca y también calienta bien rápido y es por la capacidad que me gusta más este le puedo meter más rollos pero el chiquito me gusta más y allá están más hornos de otra marca pero no la verdad con esta marca yo estoy casado me gusta más el chiquito es otro horno pues nos vamos a llevar este y con este vamos a hornear ya salimos de coppel ya llevamos el hornito donde vamos a hacer unos deliciosos sushis unos deliciosos rollos horneados pues costó 2200 pesos no se me hace caro se me hace bien porque es un horno muy útil es un horno muy cómodo de usar y no está pesado lo podemos mover de un lado para otro y así podemos hacer muchas comidas en él pero nosotros especialmente lo usamos para sushi así que vamos a darle el chiquito horno chiquito la neta ese calienta en chinga pero por la capacidad no me sirve así que vamos a darle y nosotros esta perilla la necesitamos aquí que caliente nomás los barrios de río y temperatura al máximo y el tiempo pues ya el tiempo que le deseemos estar está mejor sí está mejor eso así que aquí están ahí están los accesorios los accesorios charolitas la parrilla y las pintas para poder sacar la parrilla o la charolita cuando esté caliente mis amigos pues ya estamos en otro día continuando el vídeo del horno vamos a hacer unos sushis horneados y les voy a decir qué pastas qué topping usamos arriba para que ustedes lo puedan hacer en su casa así que vamos a darle pues ya saben no les voy a mostrar cómo se hace la cama todo eso nomás les voy a decir los ingredientes que le vamos a poner a los ríos por adentro así que hay que darle pues mis amigos ya armamos nuestro sushi este primero es de camarón el segundo es de camarón y tocino con la base fila de pepino y aguacate porque se ve el camarón así porque lo tuve que quebrar para abarcar más en el alga pues así sencillito van a hacer estos sushis lo que nos interesa es la pasta horneada así que vamos a darle ok ya tenemos nuestros rollos el primero es el de camarón le agregamos salmón el segundo es de camarón con tocino es el que vamos a empanizar y el de salmón lo vamos a dejar natural mis amigos pues ya tenemos nuestros rollos empanizado el natural y al natural vamos a poner una pasta más picosa y al empanizado vamos a poner una pasta más natural que se va a hornear más por arriba se va a adorar ya partimos nuestros rollos ahora vamos a pasar a preparar lo que son las pastas que van por arriba vamos a preparar primero la del rollo natural que ya de salmón lleva queso chihuahua le vamos a agregar lo que es aderezo chipotle después del aderezo chipotle le vamos a agregar lo que es la salsa sriracha agregándole la salsa sriracha lo vamos a mezclar todo 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 bien mezcladito ya quedó mezclada nuestra pasta miren el color que tiene que quedar la consistencia todo como tiene que quedar miren miren todo bien revuelto todo bien mezclado así que vamos a seguir con la siguiente pasta que va a ser natural no va a llevar salsas vean continuamos con la segunda pasta esta no va a llevar salsas es más natural lleva lo que es cocino picado y frito queso chihuahua y también queso filadelfia lo vamos a mezclar esta pasta no nos va a quedar tan blandita como la otra nos va a quedar un poquito más durita y por arriba se va a hornear bien bonito va a quedar bien doradita mis amigos se van a preguntar por qué esta pasta la mezcle con la mano con el dedo y no con el tenedor porque porque es más espesa esta pasta que la otra y se batalla más para mezclar y porque es más espesa va a quedar más bonita horneada y doradita por arriba ahorita lo van a ver ustedes más adelante así que hay que darle mis amigos ya le pusimos la pasta a los rollos ya estamos listos para meterlos hornear pues el primero es el que va empanizado y el día del fondo va natural y ahorita van a ver lo sorprendente que quedan las pastas horneadas con este hornito así que vamos a darle vamos a esperar a que quede nuestra deliciosa pasta mis amigos ya quedan nuestros rollos horneados este es el de salmón con camarón miren como quedó gratinado todo bien gratinadito todo y este es el de camarón con tocino por adentro que es empanizado y vean yo les dije que la pasta iba a quedar un poquito más más crujiente por arriba más horneadita más quemadita porque porque pasta que no se derrite tanto como éste por las salsas pues aquí estamos aquí estamos en el kentos sushi la neta otro rollo voy a traer un tenedor para probarlo pues aquí ya tenemos nuestros sushis y el tenedor lo vamos a probar miren nomás vamos a abrir aquí poquito poquito la vamos a abrir que bueno se ve la vamos a probar pues aquí vamos a probar el sushi natura pues ahora llega el turno del sushi empanizado que este que es tocino y camarón por adentro mira vamos a empezar el humito está caliente machín vamos a probarlo vamos a abrir poquito para comerla vamos a probarlo pues mis amigos así finalizo este video espero les haya gustado este hornito lo pueden comprar en cofe en el balmer en la ley donde sea y está muy práctico de usar, así que denle like, suscríbanse y todo para seguir haciendo más videos y nos vemos en el siguiente video